Daniel Hermosa es director de MIPES Unidas del Perú porque mañana se celebra el Día de las MIPES pero no hay mucho que celebrar en realidad porque cada día se están enfrentando a una situación más incómoda la recesión económica del 2023, la recuperación lenta que estamos registrando este 2024 todavía no presenta un escenario favorable y además se está registrando pues el paso de estas pequeñas empresas del sector formal al sector informal, el señor Daniel Hermosa nos da más detalles, bienvenido, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Nos refería que no hay mucho que celebrar para mañana, que es el Día de las MIPES coméntenos cuál es la coyuntura actual, cómo va avanzando este sector que finalmente sostiene a gran parte del empleo en el Perú Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar en primer lugar es que el informe de pobreza está totalmente vinculado a la desaparición de micro y pequeñas empresas El año pasado, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, desaparecieron más de 233 mil empresas que obvio que muchas de ellas migraron a la informalidad y probablemente muchas otras simplemente han quebrado Entonces, esta es una cifra realmente lamentable porque creo que es una de las más altas de los últimos 10 años lo cual nos indica que las políticas que se trataron de implementar, como por ejemplo los créditos garantizados Compras Mi Perú y otros programas que pudieron haber ayudado a la MIPES simplemente no funcionaron y no funcionaron por diversos motivos En primer lugar, en el caso de Compras Mi Perú, la demora exagerada un decreto de urgencia que salió en febrero en febrero del 2023 Recién van a comenzar a fabricar seguramente dentro de un mes o un mes y medio Señor Hermosa Actualmente, ¿cómo va este tema de las MIPES? ¿Se ha registrado algún cierre en lo que va de este año, el 2023? ¿Cómo le ha ido? Bueno, mira, una de las cosas que más nos ha alarmado es la desaparición de MIPES del sector manufacturero En el año 2022, más o menos desaparecieron 2.400 MIPES manufactureras Señora Hermosa, si me da un minuto, por favor, porque estamos conectados con esto actualmente Señora Hermosa, refería que son 2.000 MIPES, más de 200.000 MIPES, las quedan cerrados el 2023 ¿Cuántas exactamente? 233.000 MIPES cerraron, ¿se fueron a la informalidad o simplemente quebraron? Eso no tenemos cómo medirlo, pero se dieron de baja de la SUNAT ¿De estas, en qué sectores se refería que se estaban desempeñando? Bueno, el mayor sector es el comercio minorista y comercio mayorista son las que más han desaparecido Por ejemplo, en el caso de bodegas, registramos 15.000 bodegas desaparecidas a nivel nacional Y como te comentaba, una cifra histórica también, desaparición de MIPES manufactureras Que normalmente no es así, siempre las manufactureras tratan de mantenerse Pero obviamente hemos observado que se ha triplicado el número de MIPES desaparecidas en el sector manufactura Ahora, es importante también recordar la importancia, por ejemplo, de las MIPES Tanto manufactureras como las de comercio en cuanto a la generación del empleo ¿Cuántos empleos están generando solo estos sectores? Mira, realmente en el caso del sector manufacturero, yo calculo que debe ser alrededor del 20% del empleo formal Que está vinculado a todo, porque son más de 350.000 MIPES manufactureras Y ellos tienen un alto uso de mano de obra, no solamente para los procesos productivos Sino también para los procesos comerciales Y ahí vienen las bodegas, que también por el número, más que por el número de empleados Son las que son alternativas para poder sobrevivir en la crisis ¿Quién no abre una bodeguita cuando está en crisis? Entonces, si esta desaparición es la más alta Obviamente nos llama a la reflexión lo que está sucediendo en este momento con la pobreza Ahora, ¿este escenario es similar o peor que la de cuando estaba Pedro Castillo quizás en el gobierno? No, mira, eso... Bueno, yo creo que algún funcionario público mencionó que esto estaba peor que en la época inclusive de la pandemia Y efectivamente, nosotros ya en el 2022 avizorábamos el 23 como más complicado Inclusive, si ustedes revisan nuestros pronunciamientos de esa época Que en la época de la pandemia Y no nos hemos equivocado Y eso básicamente, ¿a qué se debe? A diferentes factores La ineficiencia en la ejecución de los programas vinculados al tema de MIPE El que no llegaran los créditos, digamos, los reactiva o en este caso impulsa Perú a los más pequeños Y en tercer lugar, lo más grave es que el Estado ha ido contribuyendo al no pagar las deudas Al sector de la micro y pequeña empresa, en general todo el sector empresarial Por ejemplo, el día de mañana tenemos una paralización frente a la Autoridad Nacional del Agua Que no está pagando los saldos que tiene que pagar a las empresas que contribuyeron en la lucha de la prevención Del fenómeno del niño Y no solamente pasa ahí, pasa en todas las unidades ejecutoras Entonces, el Estado se convierte definitivamente en un promotor del rompimiento de cadena de pagos Que felizmente los congresistas lo han entendido Esa es una muy buena noticia, esta semana se ha aprobado la ley de contrataciones Y esta ley contiene justamente un artículo que evitaría para el futuro Que se siga acrecentando la deuda interna Porque el Estado peruano, nuestro gobierno, está muy disciplinado en pagar la deuda externa Lo cual nos parece maravilloso Pero no deben olvidarse de la interna Que dicho ese paso, ni siquiera nos los piden como crédito Simplemente nos los pagan Perfecto, ahora a nivel de regiones, ¿cómo vamos? El año pasado hubo un golpe fuerte, sobre todo en el norte, pero también en regiones del sur ¿Cuál es el escenario en esta región? Mira, por ejemplo, en Puno, en el 22, se fueron más de 200 empresas, se fueron a la informalidad El año pasado, en el 23.300 O sea, se ha multiplicado el número por 6 Lo cual nuevamente nos indica que la situación de la pobreza, repito, está muy vinculada Al tema de la micro y pequeña empresa La microempresa es la transmisión de la generación de riqueza Y la disminución de la pobreza Y hasta ahora el gobierno no lo entiende Y probablemente se deba a que no están trabajando de manera articulada El gobierno, el Estado peruano, tiene programas muy poderosos Que no están siendo utilizados como deben ser Y utilizados en el momento que deberían usarlos Sobre todo en este momento de crisis que estamos viviendo Eso le quería preguntar, porque el gobierno ha puesto como justificación Este aumento de la pobreza a los factores climáticos y a las protestas sociales Sin embargo, hoy también estábamos viendo un análisis de especialistas Que indicaban que probablemente sí, pero no son determinantes Desde las microempresas ¿Cómo ustedes ven este escenario? ¿Qué exactamente provocó el cierre de más de 200.000 MIPES en el 2023? ¿Sólo fueron acciones como las protestas y el factor climático? ¿O más que todo es parte de responsabilidad del gobierno? Hubo un papel importante Por supuesto que disminuyó, digamos, las posibilidades de tener recursos Porque la campaña navideña fue muy afectada en el año 22 Y eso trajo como consecuencia de que enfrentáramos un 23 descapitalizados Con productos guardados en el almacén Entonces iniciamos mal el 23 Pero si yo como autoridad reconozco que está pasando eso en ese sector ¿Qué es lo que hago? Inyecto capital, genero programas de crédito Como los que generaron pero que no funcionaron Ese es el problema No llegaron a donde debían llegar Entonces, eso súmale a la demora de los procesos En cuanto a Compras Mi Perú El tema de compras estatales Y también la lentitud con la cual los gobiernos locales y regionales Actuaron frente a la crisis Obviamente todo eso fue caldo de cultivo Para que la situación el año pasado sea particularmente trágica para nuestro sector No solamente en términos de quiebra o de migración a la informalidad Sino lo más grave La pérdida de empleo formal Porque si bien es cierto, podrán decir algunos del gobierno No, pero desaparecen 200 mil Pero aparecen otras 200 mil Es cierto Pero las 200 mil que se van Son empresas que han estado ya en etapa de maduración Vale decir que ya no pagaban el mínimo vital Las empresas que nacen hoy Pueden nacer con empleo, sí Pero no con empleo de niveles de 2 o 3 mil soles Sino con el mínimo vital Ni con el número de empleados tampoco Ni con el número de empleados ¿Se ha hecho un estimado de cuánto ha cambiado el número de empleados de las MIPES? Si es que antes eran con 2, ahora de repente con menos No, no, no Se siguen manteniendo los niveles Pero hace unos meses escuchamos un estudio con relación al tema de la planilla Y la planilla había caído Si bien es cierto, habíamos llegado a recuperar los niveles prepandemia De empleo adecuado Pero mira, prepandemia O sea, 19 recién lo hemos comenzado a recuperar en los últimos meses Vale decir que ya estamos casi como en el 19 Pero en términos monetarios, en términos de ingresos Hemos caído Lo cual demuestra lo que te estoy sosteniendo en este momento Ahora, las campañas que se han realizado Al menos durante lo que va del año La última o la más cercana ha sido el Día de la Madre ¿Cómo les ha ido? Bueno, Lima le ha ido un poquito mejor Si bien es cierto, no ha alcanzado los límites que esperaban Pero en regiones definitivamente no ha sido así ¿Cuánto se esperaba? Por ejemplo, solo en Lima y en regiones A ver, no en términos monetarios Sino en términos porcentuales Lo que se esperaba era llegar a un 30 o 40% De lo que el año pasado se vendió en esta misma campaña Lamentablemente no se han llegado a esos parámetros Probablemente estemos alrededor del 20% Y a nivel nacional el promedio no llega ni a 12% ¿Y eso se debe a qué? A que Puno, por ejemplo, definitivamente no tuvo campaña de la madre Y en el norte tampoco Yo he estado justo conversando con dirigentes ¿Este año no hubo campaña? No, no es que no hubo Hubo, pero no hubo la venta que se esperaba ¿Y esto por alguna razón específica? Una recesión Simplemente todavía no se recuperan La recesión, no hay dinero La última encuesta que hemos hecho en bodegas, por ejemplo Con las asociadas de Agremu El 80% ha respondido De que ha caído sus ventas O sea, no es que ni siquiera está igual Ha caído sus ventas El 20% dice que está igual o ha mejorado ¿Solo en Puno y en la libertad se muestra este escenario adverso? No, en general se presenta en todo el país O sea, no hay diferencia Es por eso que, por ejemplo, hoy día Hemos estado en el Ministerio de Producción Defendiendo los derechos de las regiones Nosotros siempre hemos defendido Que las regiones deben tener la preeminencia En lo que significa la aplicación de políticas de Estado Vale decir, en este caso, por ejemplo Compras Mi Perú Lamentablemente, pues Y eso se debe a que hay más acceso Hay una mejor posición de las empresas de Lima Que no les hace muy difícil Competir a las de provincia Con las MIPES de Lima Obviamente aquí hay mejor capital Hay mejor venta Acá tú haces un descuento Y vendes el producto Haz un descuento en Puno Y nadie te compra Y sobre todo no van a poder ni hacer descuentos Y ese es el problema Y encima tienen el contrabando De la zona sur Muy afectada por el contrabando Que es algo que venimos reiterando A las autoridades que hagan algo Por tratar de disminuir el ingreso de mercaderías Que no solamente no paga impuestos Sino que es ropa de segunda mano Para cerrar, señora hermosa Las regiones de Cajamarca, Loreto y Pasco Son de las que concentran la mayor pobreza Aquí, ¿cómo va la situación de las MIPES? Bueno, mira, en Cajamarca El 22, 208 MIPES se dieron de baja El año 23, 1.365 Por ejemplo, igual en Cerro de Pasco 485 5.822 cerraron el año pasado Y este año 485 O sea, realmente la desaparición de la formalidad es grande Pero no todo es malo Ha habido algunas cosas buenas Que han venido del Congreso Me parece muy bien La ley que te mencionaba de contrataciones Luego hoy día han aprobado el dictamen Para que las MIPES puedan comprar energía En el mercado libre Hay una nueva ley de MIPES Que ya ha sido dictaminada Que nos parece muy buena Y que nosotros respetamos En el sentido de que Se está mejorando Para evitar el heranismo empresarial Que solamente, por ejemplo La ley que nos faculta a nosotros Pagar la mitad de las gratificaciones La mitad de las vacaciones Solamente va a ser por tres años Y a nosotros nos parece adecuado Porque a veces hay abuso de la norma A veces no quieren ni siquiera avanzar No quieren crecer Porque no quieren dejar esa norma Que los abriga Hoy día, de acuerdo a la nueva ley Solamente tres años Vamos a gozar del beneficio laboral Y vamos a tener que pagarle Todos los derechos completos A los trabajadores Entonces la MIPES Yo creo que tres años Es más que suficiente Entiendo que en este momento Es complicado hablar de solidez Porque estamos en una situación complicada Perfecto, le agradecemos mucho Por esta entrevista Daniela Hermosa Director de MIPES Unidas del Perú Explicándonos cuál es la coyuntura Actual de las micro y pequeñas empresas En nuestro país En el 2023 se registró Un cierre de alrededor de 235 mil Una grave afectación también en Puno Y sobre todo también en las regiones Donde actualmente se concentra Gran parte de la pobreza en el Perú Nos vamos a una pausa amigos Volvemos con más En Economía para Todos